¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Paola y bienvenidos. Como ven en el título, hoy vamos a hacer un jugo delicioso de piña y de papaya. ¿Por qué estas dos frutas yo elegí? Primeramente porque son antiinflamatorias, entonces nos ayuda mucho con lo que es la retención de líquidos. A su vez nos está ayudando con la celulitis porque es muy diurética. Entonces, ahora que estoy haciendo esta desintoxicación de jugos, como verán en los vídeos anteriores que les he dejado, este es como mi favorito para la mañana y para cuando deje la desintoxicación o si tú no estás haciendo ningún tipo de dieta, también puedes tomarlo para aquellos días que consumes mucha sal, si comes pizza o hamburguesas o ese tipo de cosas, también te va a ser muy bueno. Ten en cuenta que al tomar este jugo también te va a permitir ir más veces al baño, así que eso está excelente. Les voy a mostrar más o menos la medida que yo hago, pero no exactamente tienes que hacerla así. Tú toma lo que tú quieras. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a poner más o menos una tacita de piña, piña o ananá, como le llaman en mi país. Uff, está deliciosa. Y papaya, también una taza. Generalmente uno le pone más, pero eso depende de la cantidad que tú quieras tomar. Por lo tanto, acá tenemos el delicioso jugo. Y saben que es delicioso. Espero que les guste esta receta. Para muchos que me preguntan qué tipo de jugo estoy tomando, les voy a traer una serie de jugos, jugos verdes, jugos quemagrasa, vamos a llamar así, jugos más ricos, como más dulcitos. Y bueno, espero que les haya gustado. Un beso grande y nos vemos en la próxima.